Su hijo le comentó que ya no se van a golpear, Kiki, pero les desvirtieron, les dijeron que eso es siempre, que así cuando pasa algo así los golpean. No, pero eso no se vale, se tiene que buscar una solución a que de este se calmen, los tienen presos, mal comidos y se va a golpear a su hijo, señora. Ahora no me dijo porque a mi me gustó, la vez que lo sacaron, dos veces lo han golpeado al mío, a mi hijo me lo han pegado, los cuelgan de los pies y por qué los han golpeado. A mi hijo no, por lo más lo que le dijeron, entonces ahí se acobija así, vos se acobija como me voy a acobijar y luego me le pegaron a mi hijo, también me le pegaron. Lo más por cualquier cosa los golpean. Y también porque no pagan, porque supuestamente les tienen que dar dinero para que los cuiden. ¿Cuánto dinero les están pidiendo? No, no sé, pero les tienen, ahorita ya dentro les dieron el comentario que tenían que pagarle a los custodios para que no los copiaran. Es una cota, seguro que se están manejando una cota, no sabemos de qué, cuánto. Es una cota, pero no saben cuánto. No.